¿Cuál fue el partido de la Liga? Ha sido un poco la tónica del partido en general, muchísima igualdad, defendiendo muy bien la estrategia, los dos equipos, pocas opciones de transiciones ofensivas, donde Riemann es el equipo más rápido de la Liga y estábamos pendientes de que no nos cogieran la espalda, así mismo nos la han cogido y nos han desorganizado la defensa en varias ocasiones. Después ya el partido ha ido cambiando cuando nos adelantamos, cuando nos adelantamos el partido ha cambiado y sobre todo con la situación de expulsión de Alemán ha vuelto a cambiar otra vez. Pero los dos equipos queríamos ganar, los dos equipos queríamos los tres puntos. Independientemente de cómo ha sido, creo que es lo mínimo que hemos merecido, ha sido un partido muy igualado, puede que el resultado sea justo, ellos han tenido, nosotros también. Creo que la primera parte hemos sido mejores, pero como digo, ha sido un partido bastante equilibrado. La primera parte yo creo que hemos tenido más ocasiones nosotros y la segunda ellos han tenido un par bastante clara, sobre todo una ya con el cinco contra tres que han tirado fuera. Pero antes de eso también nosotros habíamos tenido, ellos han tenido el palo, nosotros hemos tenido una de Carlitos, otra de Arasa, otra de Parrel. Creo que un partido bastante igualado y hemos conseguido empatar al final, que creo que es lo mínimo que merecíamos.